Si fuera realidad, todo lo que soñé anoche Cuánta felicidad te pudiera brindar mi cielo Si un mago yo pudiera ser, pudiera realizar un sueño Que anoche yo viví, en el que te sentí tan vía Sobre nubes viajé, y entre vientos corrí contigo Que allá en el Edén, con fuego pasional, amamos Un mago yo quisiera ser, y así tenerte Junto a mi corazón, en mis brazos mujer, eternamente Un mago yo quisiera ser, y así tenerte Un mago yo quisiera ser, y así tenerte Junto a mi corazón, en mis brazos mujer, eternamente Junto a mi corazón, en mis brazos mujer, eternamente Un mago yo quisiera ser, y así tenerte Junto a mi corazón, en mis brazos mujer, eternamente